Prometo ya no quitarte el chamarro. Aunque está padre, aunque está padre. ¿Cómo está? ¿A la orden? ¿Cómo está? ¿Cómo no? Claro. Qué gusto ver, llorando. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Espérame, muy bien. Vente para acá, flaquito. No, no. ¿Quién me falta? Ya está. Órale. ¿Y el poncho? El flaco me debe un saludar. ¿Y el poncho dónde anda? No, perdón. ¿Cómo estás, mi querido? Yo no te he visto desde la última chamarra. ¿Desde Cancún? Desde Cancún, sí. Desde la última vez en Cancún. En Cancún. Qué padre la pasamos. A gusto, la verdad. ¿Cómo estás? Creo que tienes que usar tu micro o ya traes puesto. No sé, no sé. Sí, sí. ¿Cómo estás, blanco? ¿Me pasa? Ya estamos a la gris todas las cosas. ¡Claro! Yo estoy saludando aquí. Ya iba a decir una supervivencia. Gracias, gracias, flaco. No, no. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenidos. Y queremos invitarlos a la noche a tener una bohemia o algo ahí con el piano. Es que ya nos vamos, ¿no? Hombre, que apenas viene lo bueno con el carnaval. Ya nos corrieron. No, no, no. ¿Quién? A ver, ¿quién? No, nadie nos ha cogido para regañarlo. Sí, ¿verdad? Pero cuéntenme, ¿qué van a hacer? Empieza el carnaval el jueves. Nuestra máxima fiesta, el carnaval de Mazatlán, Sinaloa. Y la verdad que estamos muy contentos. Él, pues, ganó, ganó como rey de la alegría el Héctor. Héctor Limón. Sí, felicidades. Y siempre le hemos deseado lo mejor a él. Vienen las reinas, viene todo. Es una fiesta increíble. No sé si les ha tocado alguna vez el carnaval como tal. No, ayer tuvimos una probadita que transmitimos y nos trajeron a la Batucada y las reinas. Olvídense, es una cosa. El rey de la alegría. Sí. Es algo impresionante en Mazatlán. Cada año se ha ido internacionalizando más y es bueno, es bueno para todos. Oye, ¿y tú sigues compone y compone y compone? Sí, no, no. Y lo que falta, primero Dios, mientras la inspiración nos permita, pues, es lo que más me gusta, compone canciones para todo el público, para que toda la gente las cante en las fiestas, en todos lados. Muy feliz. De hecho, ahorita le acabo de dar también al buen flaco, unas rolas. Ah, sí. Es una flaco muy buena. La de ¿Qué se siente? Es tuya. Es mía y de Natán. A ver, dale, dale. ¿Qué se siente? Y a no poder tener lo que era tuyo. Desayunar todos los días. Orgullo. Porque aunque no quieras rogar, lo haces por tal de regresar. ¿Qué se siente? Que donde tú dormías, hoy duerme alguien diferente. Sí, es cierto. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y estamos echándole muchas ganas. Pues ahora, este, Horacio nos dio esta canción. Y varias más canciones que vienen en el disco que apenas va a salir y yo muy contento. Sí. Y otra cosa de los pocos solistas que se salen de grandes bandas y que le pegan. Y que le pegan porque no es fácil. No es fácil. Muchos se salen. Después de salir de la banda. No, 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 no pegan. Pero aquí el buen flaco anda con todo. Gracias a Dios. Es complicado, pero todo se puede en este mundo. Con trabajo, ¿no, mi flaco? Con trabajo y con pasión. Todo se puede. Es cierto. Oye, tú eres de aquí, de Mazatlán. Soy de aquí, de Mazatlán. Muy cerquita de la playa de la Lázaro Cárdenas. Aquí has vivido siempre. Aquí he vivido siempre. Bueno, viví solo una temporada en Culiacán, como unos dos años, cuando tenía unos 13 años, de los 12 a los 14 años. Y después inicié en el rollo de la música acá en Concordia. Aquí muy cerca, en el pie de la sierra, Concordia, Sinaloa, el rancho donde mi madre nació. Ok. Ahí empecé en la música bien, bien, ya en las primeras bandas y todo ese rollo. Pero no, pues volví a mi tierra. Aquí es donde vivo, aquí es donde me encanta yo. Bueno, no sé. Es que qué bonito está Mazatlán. Oye, dale, ¿qué les parece cómo se le han pasado aquí Mazatlán? Qué increíble. Las vi comiendo también ahí, Maca, allá en Viunión, en Cuchupetas. ¿Y por qué no nos saludaste? No, no, pues en redes, en redes. No, pues gracias. Nos hubieran dado allá. Yo dije, ¿por qué no nos saludan? Nosotros pasamos comiendo. Ah, bien rico. Yo llegué, ¿cuándo? Pues la semana pasada, bueno, el domingo, el domingo, sí. ¿El domingo? ¿El domingo? Ah, el domingo. Nosotros también. Bueno, yo el sábado y todos los demás el domingo. ¿Pero en serio sí se van a ir hoy? Sí. ¿No puedes creerlo? Qué feo, ¿verdad? O sea, la neta sí los quería. Justo antes del canal. Sí, pero no hay vuelo. Sí las quería invitar. Ah, no hay vuelo. Se acaban de cancelar todos los vuelos. ¡No me digas! ¡Besidito! No me digas. Sí las quería invitar en la noche a hacer una bohemia ahí en el depa donde compongo mis canciones, que tengo un piano, tengo unas guitarras acústicas. ¿A dónde tienes tú? Frente al mar, ahí sobre el malecón. ¡Wow! Ahí donde nació a través del vaso, donde nació Ya Supérame. Todas esas rolas y quería invitarlas. ¿Cuánto nos gusta la bohemia? Sí, hombre. Ya tenía ahí el tequilita y el mezcal listo. Yo pensé que se iban a quedar para el carnaval. Ay, si hubiéramos sido. Si hubiéramos querido. Sí, hombre. ¿Qué dice el público? Que se queden, ¿no? ¡Ya llegó! ¡Que pase! ¡Que pase todo! ¡Ah, mira! ¡Ya vino el grupo en Concha! ¡Muy bien! ¡Muy saludable! ¡Muy saludable! ¿Cómo estás, Poncho? ¿Sí se saludan? ¡Muy bien! ¿Sí se llevan? ¡Claro! Te saludamos a ti con tu más a loco. ¡No! ¿Para qué? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mosatlan. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Poncho? Adelante. Igualmente, hermano. Qué gusto. ¿Cómo estás, Poncho? Bien, contento. Contento, Ela, de que nos estés acompañando aquí a Mosatlan. Encantados de tenerte aquí en nuestra tierra, Mosatlan Sinaloa. Yo también estoy encantada y triste de que ya nos vamos. Así. ¿Cómo tan rápido? Sí, es lo que digo yo. Esa pena va a comenzar la fiesta, ya sé quién vienen ustedes. A ver, a ver. Se van antes de lo mero bueno. Ya sé, ya sé. Pero ahora el año que entra, venimos todas las... ¿El año que entra? ¡No, hombre! Para el otro mes, el mes que entra. ¿Mejor? También. Estamos cerquita. ¿Cómo estás viviendo acá? Yo estoy aquí viviendo, pues aquí en México. Acá rato voy también a México. Pero vas y vienes. Voy y vengo. Pero aquí está mi casa. Aquí está mi familia. Aquí tienen su casa. Gracias. Y cuando gusten venir. Pero, o sea, la gente piensa que estaba lejos, Mazatlán. No, es que realmente... Aún cerca. Menos de una hora y media. Sí, una hora y quince minutos. Sí. Te sientas en el avión y ya están aquí en Mazatlán a gusto en la playita. Sí, muy cerca. Y disfrutando unos tres días de relax. Y no alcanzan tres días, la verdad. Porque yo me quedé sin ir al observatorio, sin ir al acuario, que dicen que está maravilloso. Hay muchas cosas. Tienes que regresar. ¿Verdad que sí? Sí, tienes que regresar. No nos pongan música triste. Ya, ya. No nos pongan música triste. De despedida. Creo que se canceló el vuelo. No se van a ir. Ya no nos podemos ir. Sí, la nota que nos encanta tenerlas aquí y la verdad que es muy bonito. Mazatlán está creciendo cada vez más. Sí. Hay muchos edificios nuevos que están haciendo condominios, departamentos, restaurantes, hoteles de cadena que ya están metiendo. Sí, sí. O sea, es algo... Oye, tú compraste un departamento aquí. ¿Hace cuánto? Varios. Oye, varios. Varios. Por cada canción compro un departamento. Ahí, vayan al encanto de desarrollo. Ahí tienen un montón de departamentos muy bonitos. Pero es que me estaban diciendo que es una gran inversión, ¿no? Sí, sí, sí. Acabo. De hecho, o sea, me voy a mudar donde tengo todos mis premios, donde nacieron muchas de mis canciones. Ahora me voy a mudar para allá, para el lado de Cerritos, un departamento muy bonito que, en cuanto esté, las voy a invitar para la inauguración. Se invita a todos. Para la Bohemia. Y, obviamente, pues, a Tocho, a Platón, a Tocho. Sí, sí. También, ¿no? Oye, oración. Y, para el eclipse hay que verlo acá. El eclipse. El eclipse va a estar impresionante. En vez de marzo. Es importante para ver el eclipse. Sí. Entonces, esa semana va a estar súper saturada de todas las personas que vienen de todas partes del mundo para ver este acontecimiento que se da una vez cada... Uf. Cada venida del... Cada muchos años. Cada muchos años. Para no mencionar, papá, papá, no, ya lo dijimos. No manches. Pero sí, así que también están invitadas, ¿eh? Están invitadas para acá. Sí, vamos a venir. En marzo. Oye, Poncho, ¿y tú cantas canciones también de Horacio? Sí, tenemos la oportunidad de grabar ahí varias canciones que han sido éxito. Hay dos rolas increíbles. De hecho, hay una que se llama Consecuencia de mis actos. Sí. Que es una canción que ya se está quedando, Poncho, la verdad. Es una canción, el arreglo musical del clarinete de inicio. Es una rola que, para mí, ya es la que se está quedando. Además que cuando tuvimos la oportunidad de grabar esa canción que comenta Horacio Adela, después la volvimos a regrabar en voz de Sebastián Yatra. Ah, con Sebastián. Con la banda El Recodo. Y vino a darle como otro toque también muy bonito, ¿no? A ver, ¿cuál es esa? Tenemos esa canción. ¿Cómo va? Arráncate. Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada. Con quién voy a compartir mis horas más amargas. Y esas charlas cada noche a la hora de la cena. No lo sé. Con quién tomar el café cada día de lluvia. Si termino en la locura será culpa tuya. ¿Cómo rayos puedo hacer para ya no extrañarte? No lo sé. No se dejan cantar todos. No pueden. Y hay otra canción. Lo traen en la sangre. Y hay otra canción que grabamos antes de esa también de Horacio, que se llama Me gusta todo de ti. Y tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Esa mera. Ah, eso está bien. Esa mera. Eso te grabamos de Horacio. Muy bonita canción. Y la verdad nos ha dado mucha satisfacción. Esa canción. ¿Y tú compones también? De vez en cuando. Es cuando de repente tenemos tiempo. Para poder componer, la verdad tiene que tener uno, yo lo pienso de esa manera, como tiempo, el espacio. Y acá entre la chamba, entre la familia. Y tienen Horacio. Y si tenemos acá, pues tú no vas a ir. Y tú a mí, déjame aparte. Exacto. Y ustedes siguen trabajando. Ustedes siguen haciendo sus conciertos. Y yo me encargo de las canciones. Y como aquí en el mar, ¿no? En tu depa divino. Eso se trata, ¿no? De hacer equipo y de que cada quien se enfoque en lo mejor que sabe hacer para dar un espectáculo en grande. Claro que sí. Ustedes coincidieron, ¿no? En la banda. Bueno, él en la banda del recodo. Y Luis en los recoditos. Ah, exacto. Tú en el recodo y tú en los recoditos. Sí. Hace un par de años Luis tomó la decisión de emprender un camino como solista. Y afortunadamente le ha ido muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Y pues obviamente eso nos llena de mucha satisfacción, mucha alegría, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de verlo desde que estaba más jovencito, más joven de lo que es en la actualidad. Sigue siendo joven. El chamaco. Y ver obviamente cómo ha ido pues creciendo y ver cómo está en la actualidad. Sí, lo que le decíamos ahorita de la poncho que es bien difícil cuando un solista se sale de una banda. Sí, no es fácil. No es fácil. Porque ya te identifican como el vocalista de la banda. Sí, pero a veces… Pero el recodo cambia, ¿no? Pues… De vocalistas. Pues a veces sí. Cuando no da el ancho se tiene que cambiar. Ajá, ajá. Es una realidad. O se van a ser solistas. Obviamente cuando los cantantes quieren emprender en su vuelo con alas propias, pues también es cuando hay un cambio de voces, ¿no? Es una responsabilidad bien grande para los vocalistas a veces de las bandas. Porque si es real lo que dice Poncho, metes un vocalista, la banda está estructurada, pues todos los instrumentos y todo, y está la infraestructura que tiene la banda, que es poder llevar en radio, en televisión, etcétera, etcétera. Es una infraestructura muy grande. Muy grande. Es una exposición grande. Pero si el vocalista… No digamos el de la trompeta, o el del trombón, o el de la tarola, o el de la tambora, si el vocalista no encaja, no le gusta el público, es hijo, con permiso, y el que sigue. Sí, sí, sí. Entonces es una gran, gran responsabilidad que… Cuando a uno le toca la suerte como de ser el conocido, o el que la gente sigue, de alguna forma, es interesante y pues aseguras un rato más ahí dentro de la agrupación. Sí, claro. ¿Tú cómo tomaste la decisión, Flaco? Pues fue… Yo ya tenía 15, yo salí de la banda teniendo 16 años ahí, 16 años. Ah, pues ya. Un rato. Entonces ya… Se que estoy perdido, sé que estoy muriendo, sin tu amor, sin tu calor, por tu adiós. Y ando bien pedo, bien loco, cantándole al recuerdo mis penas, pidiendo tu regreso y tus besitos. Fue una rola en su momento muy fuerte. Yo recuerdo muy, muy fuerte, a lo mejor también por la palabra, que no era muy común decir esa palabra, le ponían el beat y… Que ando bien pedo. Lo que les digo, que antes censuraban ando bien pedo y ahorita escucharan las rolas. Pero, pero, además… Hablan las del perro del tamaño de una rata, les encanta. Sí, pero se asustan de la palabra pedo, pero todos andan bien pedo, pidiendo. Además… Y ahorita escucharan las rolas, ya ves… ¿Les gustan las rolas del corrido? Yo le agradezco Horacio, que bueno que entramos en ese tema y que lo está sacando Horacio. Tal vez él no se anima mucho a decirlo, porque es un compositor. Pero sí, sí le agradezco mucho que sea componiendo el tipo de canciones que compone, porque llevan algo chido y no denigramos a nadie. Este, nosotros siempre, en la música, nosotros tratamos de enaltecer la belleza, lo que es la mujer. Este, tratamos de enaltecer las cosas tradicionales que… El romanticismo y el amor… El romanticismo y el amor… El amor y el desamor… El desamor… Como tal, porque es parte de la cultura, es parte de lo que nos pasa. Pero de repente, ya el regional mexicano está muy urbanizado, está muy… Las letras muy rollo del urbano y hablan un poco feo de la mujer o de las situaciones que puedes pasar con una mujer. Y pues a lo mejor van a decir, bueno, es que ese… El flaco ya es un señor, pues sí, soy un señor, ni modo, ¿qué le voy a hacer? ¿Pero cómo vas a ser un señor? ¿Cuántos años tienes, flaco? Ya estoy a punto de cumplir los cuarenta. Voy para el cuarto piso. Bueno, pues yo soy de la vieja escuela. Sí, señora antigua. Pero les gusta… ¿Cómo no caer en eso como compositor? ¿Por qué? Por ejemplo, los corridos tumbados ahorita… Andan con todo, sí. Andan con todo. O sea, mi respeto, ¿no? Porque al final, la gente… Lo que consume la gente… Esto es un negocio, pues… Y si la gente consume ese tipo de música, los artistas la van a seguir haciendo. Pero sí, yo siento que es algo más de moda, aunque a veces algunos se pueden ofender, ¿verdad? Que digan, no, que es música de moda. Yo siento que la música, como dice el flaco, la música tradicional, que habla bonito del amor, de la mujer… Es algo que se va a recuperar más adelantito, mientras pasa esta fiebre. Entonces, pues yo le sigo apostando a ese tipo de música, digo… Que no muere. Que no muere, exactamente. Porque son temas universales y musicalmente también… Ah, sí, esa de la nueva parte que… O sea, que te digo, el reggaetón mexicano, ¿eh? Porque el reggaetón mexicano, no sé cómo le dicen, mexa… Está muy de moda. Muy de moda ahorita el reggaetón. Y maneja un… Ahora sí que… Si censuraban, ando bien pedo. Manejan un lenguaje, pero que dices tú… O sea… Fuerte. Sí, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Que obviamente los que cantan eso tienen su flow y les queda y por algo pegan tanto… Sí. Pero sí es algo muy, muy fuerte. Este… Y yo siento que la música tradicional va a volver nuevamente con todo. Hay mercado para todo. Hay mercado para todo. Hay público para todo. Exactamente, y así como esos artistas llenan, también hay artistas que… O sea, la banda El Recodo que llena, la banda MS, o artistas como Marco Antonio Solís… Sí, sí. Que cantan canciones que no dicen groserías ni nada de eso y aún así llenan estadios y llenan todo. Que son grandes artistas también. Que son muy grandes artistas. Grandes artistas, ¿no? Exactamente. Los boleros tradicionales que nunca pasan de moda, o sea… Manzanero. Es música que… Yo prefiero dejar un legado así bonito de canciones bonitas que se sigan tocando a través del tiempo y no porque esté pegando algo que no va conmigo yo ya querer hacerlo para poder entrar en ese business, ¿no? Entonces, pues… Ahí entra ya el criterio de la seriedad del compositor o del artista también. Sí, claro. Porque… Con qué te identificas, qué quieres transmitir, claro. Sinceramente, nosotros, por ejemplo, vemos esa ola y es una ola de éxito, es una ola fuerte, es una ola que llama la atención, que está en los primeros lugares… Los primeros lugares internacionales. A niveles internacionales, mundiales. Y claro que nosotros también queremos hacerlo y queremos estar en esos primeros lugares, pero no de esa forma. Pues, si me explico, haciendo lo que nosotros amamos, con el respeto que le debemos al público y etcétera, 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 no con esto… quiero decir que está bien o está mal, como bien lo dicen, simple y sencillamente, pues hay un sector de los fans, de la población, que les gusta escuchar esa música, por la edad que tienen, etcétera. Sí, sí, sí. Yo me veo conquistando a una chava, precisamente que está aquí Horacio, pues tiene de las canciones más potentes y más hermosas, hablando de amor. Amorosamente, claro. Entonces, con eso vas y puedes conquistar, puedes darle una serenata y es otro rollo, pues… Sí, sí. Sí, la conquistas con una canción acá romanticona, no sé, Mi Razón de Ser o Me Gusta Todo de Ti… Sí… Y ya después, ya cuando estén acá cachondeando, le ponen una red de reguetón… ¡Exacto! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! ¡Ya lo he hecho! Pero para la conquista… ¡Como vaya progresando! ¡Claro! Pero sí, la conquista… eso… el amor no pasa de moda. No, no. El amor no pasa de moda. Y a nivel mundial… Y la galantería… Sí, eso nunca pasa de moda. El formanticismo, Adela, la verdad, ese formanticismo siempre ha estado presente a lo largo de la música mexicana. Hay grandes canciones que las sigue escuchando ahorita uno y que grabaron hace 50 años… Sí, claro. …60… Y siguen muy vigentes… Y siguen vigentes, ¿no? Con una temática, pues, coloquial. Es cierto que ahorita, pues, las nuevas generaciones les gusta mucho la música que están compartiendo, ¿no? Porque habla de una, hasta cierto punto, libertad de expresión, ¿no? Que te puede llevar hasta cierto punto, sin afán de ofender, a que te valga… Pesadilla… Madre… Cacahuate, ¿no? Que te valga madre, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Aunque no lo seas, el simple hecho de cantar una canción ya te sientes libre. Eso es lo que yo siento con las canciones. Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué van a hacer en el carnaval? A ver, cuéntenme… Su participación… Pues, disfrutar, divertirnos… Pues, yo voy a estar en primera fila viendo a Julio y al… Al Alfredo… Al Alfredo… Le voy a echarse un palomazo, ¿no? Ahí… No, yo creo que… Yo creo que… No pediría echarme el palomazo… Yo creo que pediría nomás ver ese show… A disfrutar… Ese show tan… Como está esperadísimo, ¿eh? Que me lo imagino… Que me lo imagino… Que va a estar increíble… Porque mira… Alfredo no es romántico… Alfredo es… 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 Es como otra parte… Y Julio… Si tienes… Sus rolas románticas chidas… Llegadoras, sus dolidas también… Sus rolas dolidas… Va a tener muchos matices ese… Ese show… Va a estar bueno… Se vendieron… Me dijo el alcalde… Que se habían vendido los boletos… No sé… Como en… En tres horas… Sí, bueno… Aquí vamos a regalar… Cinco boletos dobles… Para ir a ver a Julio… Ya nomás… Dos… Ya nomás dos… Ya nomás dos… Ya solo quedan dos… Y… Pero van a tocar… ¿Qué van a hacer? Yo la verdad… Yo voy a estar fuera… Yo salgo el… El sábado… A Ciudad de México… Voy a tener un compromiso por allá… Pero… Pero igual el jueves… A ver… A ver qué hacemos… Pues también a nosotros nos toca trabajar desde el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes y martes porque son carnavales también en otras ciudades. Por ejemplo, cerramos el Carnaval de La Paz, el martes, pero si aquí dijiste que hay boletos, pues el jueves estaremos viendo a Julián y a Alfredo, que somos los tres con tres parejas. El Carnaval de Mazatlán es famosísimo, Flacono, de los más famosos del país. Mucho auge últimamente, aparte yo creo que en las administraciones pasadas no soy muy de política yo, pero sí. ¿Pero por quién vas a votar? El voto es libre y secreto. Fíjate que los gobernantes anteriores, sobre todo el gobernador anterior y este, han hecho de Mazatlán un lugar más turístico, más bonito. Lo remodelaron completamente. Si tú venías a Mazatlán hace unos cinco años atrás. Nada que ver con ahorita. El centro está espectacular. Entonces, creo que ahí les aplaudo porque obviamente nosotros somos Mazatlán y queremos que la gente venga a visitar nuestra tierra y a conocer todas las cosas bellas que tiene nuestra tierra de Mazatlán, Sinaloa. Entonces, por ahí no sé qué otra cosa más le pueden embellecer, los hoteles que están haciendo. Sí, claro. Todos los condominios y todo. No sé si sea cierto o no, pero creo que este carnaval de Latinoamérica, después de Río de Janeiro, es el más grande. El de Mazatlán, el de Veracruz también, pero Mazatlán está. Que tiene una fuerza casi de un millón de visitantes. Sí, está increíble. El carnaval de Veracruz también es un carnaval de los más importantes en México, pero la verdad... Es que Mazatlán está precioso. Con todo respeto para los veracruzanos, saludos para ellos, el carnaval de Mazatlán sí hace una diferencia. Y completamente diferente también, Horacio, al carnaval de Brasil, que allá se manejan de diferentes maneras. Es de esta cosa. Le hacen comparsas, es como una competencia. Sí, es el destile entre batucadas, entre escuelas. Sí, entre escuelas. Su propia tradición. Sí, aquí obviamente se celebra la reina del carnaval, la reina de los juegos florales, el rey de la alegría. Oye, ¿qué tal que estuvo con nosotros ayer Julio Preciado y nos dijo que él fue el rey feo? Bueno, le cambió al rey de la alegría. Es que no se llamaba rey feo. Sí. Era rey feo. Hace muchos años. Pero que a él le tocó así. Le tocó al rey feo. 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 De este... ¿Ustedes también, Poncho? Bueno, también es cierto. Hace... ¿Cuántos? Nosotros también fuimos... La Habana, el rey feo, fuimos coronados como los reyes de la alegría. Estamos hablando que fue en el 2010... Pues ya, un rato. Hace menos. No, no. Así sentimos ahora. Lo que pasa es que hace un par de años nos tocó también desfilar. Ah. Desfilar. Ahí es lo que tú comentas. Y bueno, la experiencia de poder estar formando parte del carnaval es una experiencia... Que los carros alegóricos están impresionantes. Única. Los carros alegóricos. ¿Ustedes salieron ahí? Sí, la verdad. ¿Fue para el 80 aniversario, va? ¿Para el 80? Ah, eso fue. Para el 80. Eso fue. Sí. Y sí, si no les ha tocado vivir esa experiencia, pues el... El vivirla... El verla es muy chido. Pero vivirla, o sea, experimentarla como tal. ¿Qué te dile? ¿Cuándo es el domingo, no? Es el domingo y el martes. Es el domingo y el martes, el de regresar. Pero inicia el jueves. Tú inicia el jueves. Y luego hay la quema del mal humor, que esa yo quiero. ¡Qué bien vamos a vivir! ¿Quién sabe quiénes quieren la quemar a este año? A ver, ¿a quién van a quemar ahora? Siempre queman a los personajes que no son agradables para la raza, los que han cometido alguna fechoría por ahí. Espero nunca nos quemen a nosotros. Oye, flaco y el mimoso, ¿cómo está? Está bien, está bien. Trabajamos el fin de semana pasado juntos, el viernes. Y no está tomando, ya tiene más de un mes sin tomar. ¿Tú también no anunciaste que no vas a tomar? Yo también, ya dejé el alcohol. ¿Ah, sí? Por un rato, no sé cuánto tiempo. ¿Desde cuándo? Desde hace, ya tengo dos semanas sin alcohol. Y tuve que anunciarlo porque la raza me conoce de borracho. ¡Ay, te iban a andar ofreciendo! Y me iban a andar, pero fíjate que miré todos los comentarios y en realidad todos mis fans me están felicitando. ¡Qué bueno! Les está ganando la idea. ¿Me estabas tomando mucho también? Pues, como viví la época de mi primo, de la situación que está viviendo ahorita, yo por seguirle el rollo, terminábamos bien ahogados todavía. ¿De quién? ¿De quién es mi primo? No, primo, pobrecito. El primoso. Ah, de Luis. Pero lo está superando, ahí va, poco a poco. Creo que es muy fuerte él. Le afectó, por así decirlo, un poco, porque sí es muy sentimental. Él es, bueno, Poncho lo conoce muy bien y yo creo que él ha convivido más tiempo que yo con, lo convivió más tiempo que yo con mi primo. Pero lo que yo me toca ver de él es, es un alma, es un alma noble, pues, es un alma, es un alma buena a mi primo y le está pasando una situación en la que él nunca pensó estar. Pero, pues, ni modo, es parte del show, así nos pasa a veces. A veces vivimos estas situaciones en, como se dice, en secreto, no salen a la luz. La situación de él, pues, salió a la luz y tenía que afrontarlo, desenmascarar, por así decirlo, que estaba sucediendo. Porque ese tema es muy delicado. Sí. Porque sí sucede, le sucede a muchas personas, a muchas mujeres y también a hombres, no solamente a mujeres. Principalmente a mujeres. Pero cuando no es verdad, cuando no es real, no se vale hacer una cosa así. Pues, porque, porque metes ahí cosas que no deben de ser. Entonces, mi primo, cuando está, cuando se toma unas cervezas, es más bueno todavía. Julio me dijo ayer que él no cree para nada que el Luis Mimoso fuera capaz de ponerle la mano encima a su mujer. Yo nunca me metí, yo nunca me metí en una situación de ese tipo. Obviamente son situaciones de pareja, en este caso se hizo público y, pues, él necesitaba hasta cierto punto el apoyo de las personas que lo conocemos, que sabemos cómo es. Y, obviamente, somos personas serias, no vamos a andar solapando una situación así. Si él lo hubiera hecho o tuviera culpa, pues, le tocaría afrontarlo ya con la ley, pero, pues, hay que apoyarlo, en este caso, en el particular. ¿Tú quieres decir algo? No, 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 nada más que hay un dicho muy, muy, muy real, ¿no? Cuando uno no debe nada, nada teme, ¿no? Entonces, yo que tuve la oportunidad como, como, de convivir muchos años con Luis, Luis Antonio, este, pues, nunca vimos ninguna acción negativa, ¿no? Esa es una realidad. Ya. Esa es una realidad. De hecho, en ese entonces, pues, ni tomaba, tomaba muy poquito, ¿no? Y tu influencia, Poncho. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pero sí, son momentos difíciles. Tú pasaste por un momento muy difícil en tu vida también, Flaco. Pues, son cosas que nos tocan vivir. Este, ya, hace unos meses de esta situación, hemos pasado muchas difíciles en estos últimos dos años, pero yo creo que la más fuerte, pues, nos acaba de pasar hace unos meses atrás, y este, y pues, no queda de otra más que apechugar, no queda de otra más que tratar de ser fuerte. Digo tratar porque para una situación de esa magnitud, no hay manera, no hay manera. Pero, te soy muy sincero, ahora el domingo, no tengo muchos domingos chance de estar por acá, ahora el domingo tuve chance y estuve ahí en su nueva casita donde ella, donde ella le toca estar, y este, y estaba sintiendo paz, estaba sintiendo tranquilo, fuimos yo y mi niño a visitarla, y creo que, no sé, no sé cómo, cómo decirlo, ni cómo explicarlo, porque, pues, no creo que haya un manual o, o algo para decir de esta y de esta y de esta forma lo vas a superar, lo vas a, lo vas a vivir, pero, pues Dios sabe, Dios sabe, yo le he pedido mucha fuerza a él, me la ha dado, estoy en, con mucha comunicación constante con él, precisamente ayer me encontré unas personas ahí saliendo del cine, fuimos con mis otros hijos y me saludaron y ahí estuvimos platicando un ratito del tema, pero creo que la vida nos lleva a veces por caminos que no queremos caminar, pero, pues, los tenemos que caminar y tenemos que ser fuertes, yo soy cabeza de familia, soy cabeza de mi empresa en este momento y, pues, no me puedo caer, no puedo, no puedo derrotarme, yo, este, obviamente los primeros meses fue una tristeza muy profunda, no podía estar, la gente que conoce este tema me va a entender y saben que, que uno intenta hacerse el fuerte, pero está cañón, no se lo desea a nadie, la verdad, es algo que, que yo nunca me imaginé que me pasara, por alguna razón lo pensaba y decía yo, si me llegara a pasar esto, si me llegara a pasar esto, hasta en una entrevista, curiosamente lo dije, que me tocó hacer, me preguntar, fui como un castillo del terror y ese rollo, me preguntaron que a qué le tenía más miedo y yo contesté que a eso y entonces, pero a lo mejor inconscientemente lo hace uno, no sabe, pero sí, sí está bien cañón, no quisiera seguir hablando más del tema porque no quiero, no quiero ponerme de triste. Le cambiamos, le cambiamos, le cambiamos, le cambiamos, le cambiamos. Gracias, no sé ni qué decir, no, es que no hay nada, no hay nada, que es muy duro y son pérdidas irreparables y la vida no está diseñada para perder un hijo. ¿Sabes qué me hace sentir muy bien también? El ver a su mamá, el ver a Luis, a Ángela, que se están reincorporando a la vida de una mejor manera, el verlos sonreír, el verlos, el platicar, el poder estar bien ya sin estar tanto triste, metidos en el dolor. Metidos en ese rollo, eso me reconforta muchísimo, 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 yo al principio estaba muy, muy preocupado por ellos, ya ahorita que los veo más tranquilos, pues ya, ya es otro rollo y también, la verdad, el trabajo que he tenido, las giras, el andar ocupado, distraído, de arriba para abajo, sí te ayuda, sí te ayuda, la verdad, es bien bonito tener mucho apoyo de muchas personas. Pues nuestra solidaridad, siempre, 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 siempre. Veo una guitarra ahí que vamos a cantar. Pues vamos a ponernos alegres, ¿cómo ven? Sí, trajimos a Renata aquí, para que se vengan aquí, una de mis composiciones más, un jovencito ahí. Sí, una de mis composiciones más acá, pues ahora sí que, estamos hablando de dejar la tomadera, ¿no? Esta se llama A Través del Vaso, pero tú lo dejaste, nosotros no, podemos seguir tomando tequila. Bueno, poquito, pero vamos a echarle muchachos, otra vez el vaso. ¡Ay, ay, ay! ¿Apa que me ayudas a cantarlo, Flaquito? Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas, a través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo me lastima, a través del vaso, yo la sigo viendo, porque como un loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Bravo! 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 ¡Esta es la que quería, Julio, pues fíjate que esta canción, curiosamente, muchos me la rechazaron, nadie la quería grabar, nadie la quería grabar, y entonces me decían, ¿por qué no me la mandaste a mí? Y le decían, mírala ahí en el WhatsApp, ahí está en el WhatsApp, y me decían, ¡ah, sí es cierto, qué pendejo! ¡Qué buena rola! Sí, sí, gracias a Dios, una de las rolas igual, que se han quedado ahí, en el gusto del público, igual que esta, que es la de la demanda, por cierto, mi razón de ser, esta canción, ¡ay Dios! Esa es buenísima, a ver, dice, a ver, dame en tono de fa, por favor. ¡Venga! Dice, encontrarme alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres mi padre, o no ha sido una tarea, Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ve Se me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Es lo que te digo pues Es que estas canciones ¿Ya van a grabar a Horacio otra vez? Cuando nos metamos al estudio de grabación pues vamos a ver si nos manda canción Estaría padrísimo Hacer una vez más en la mancuerna Yo creo que la... Sí, que fue la de consecuencia Pues ya 10 años Tampoco no es como que grabemos nosotros cada rato Adela O sea, somos un poco más tardados Que lo que normalmente hacen los artistas Le damos más tiempo a los discos Queremos que las canciones puedan penetrar más Y sean más duraderas Pero... Y en los últimos años también hemos grabado Algunos discos Con música instrumental Que es el origen de la música de la banda Entonces hemos estado ahí tratando de hacer otro tipo de cosas Pensando obviamente en las nuevas generaciones Cómo poderles enseñar a ellos Cuál es el origen de nuestra música Pero ahora, perdón Ahora sí yo creo que es un buen momento Estamos en el 2024, 2014, son 10 años Una década Yo creo que sí está suave Próximamente esperen una sorpresota Aparte que la banda El Recodo Es la madre de todas las bandas Y es, pues ahora sí que es Con el señor Don Cruz Lizarra Paz Descanse Que fue el pionero de este concepto musical De tres trombones, tres clarinetes, tres trompetas Y hacerla alegre Y de ahí vienen muchas otras bandas Bandas, pero surgió ahí Sí, es algo muy padre Aparte que Mazatlán No sé si ustedes lo han notado Pero es la cuna de la banda La cuna de la banda, claro que sí Ahorita ya notaban llegar aquí bandas en la playa Sí, sí les ha tocado, ¿no? Claro Claro Cuarto, mira tu blanco Sí, claro Está padrísimo Le han llevado serenata todos estos días Todos estos días Le llamamos WIPA La WIPA La WIPA ¿Por qué? ¿Por qué se le llama WIPA? No sé por qué se le llamara WIPA WIPA es cuando se juntan diferentes músicos Para poder trabajar, ¿no? Que no están en... No es una agrupación hecha Sino que nos reunimos Horacio, Luis Para algo Y nos juntamos para trabajar, ¿no? Para un palo Y a 100 pesitos la canción Exacto 100 pesitos Y así han empezado varios Así han empezado varios bandos Varios solistas, sí Ah, claro Sí, así han empezado varias Sí, sí, sí Es padrísimo Y es el despegue, ¿no? Sí, nuestros amigos de la banda MS Que les mandamos un saludote Yo los adoro a la MS Sí, ellos empezaron Ellos empezaron una marisquería ¿En serio? Sí, en la WIPA Y sabes también, ¿quién es los Sebastianes? Los Sebastianes igual ¿Cómo se llamaba la marisquería? ¿Te acuerdas? ¿La Huerta? Yo sé que el Chocamiles tenía un... La Huerta Unos cubos y licuados, ¿no? Los sigue teniendo Los sigue teniendo El Chocamiles que canta Qué padre ese es A mí me tocó una vez Hablando de la MS Me tocó una vez Acompañar a Labelito Que anda ahorita En la banda El Recodo Un trompetero Andaba con los recoditos Y lo acompañé Porque estaba tocando Su hermano el casi ahí Y me dice Blanco, vente, vámonos allá A ver a la WIPA Me dijo Y ya llegué Y eran la mayoría No eran todos los que están Exactamente ahorita Pero eran la mayoría De los de la MS Estaba Estaba Robert El tubero Que después entró Estaba Pues todos Entonces Recuerdo claro Clarito Clarito Fíjense Porque tocan por canción Si la gente llega Y ah, está la banda Tócame una canción A una hora Exacto La cobran, ¿no? La canción Y 75 pesos Y me acuerdo bien claro Que Robert Robert dijo Le dieron 70 pesos Y tenía que darle feria Pues Y me acuerdo Como si fuera ayer Le dijo No, así está bien O sea 70 pesos Se llevó a su casa Híjole Entonces Entonces Es como Lo recuerdo Me da gusto Ver lo que sucedió Después Claro Con esa banda Porque Porque le batallaron Y tuvo un proceso No No fue inmediato Fue de inmediato Nada es inmediato Hay que trabajar No, de hecho Adela La mayoría De los músicos Y artistas Que han sobresalido Pues ahora sí Que venimos Desde abajo Sí, claro O sea Batallándole Mucho, mucho Y gracias a Dios A muchos Nos ha ido bien Entonces Es también un ejemplo Para muchos nuevos jóvenes Que Como estos chavos también Que le andan echando ganas ahí Movencitos Y bien talentosos Es que el día de mañana Aquí puede estar un Natanael Cano No sé Un peso pluma Claro Oigan Yo les quiero pedir Si me ayudan El pelo ya lo traen parecido Sí Ahí va Me ayudan a cantar Las mañanitas Para nuestra Gran colaboradora Susana ¿Sí? ¡S felicidades! ¡Ven printing a las palomas! Bájales Bájales ¡Ven mañana! ¡Ve! ¡Ve! ¿Por qué no pasa? ¡Ven! ¡A salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que te nació, nacieron todas las flores En la fila del bautismo plantaron los ruines señores Ya viene apareciendo, y a la luz de ti amaneció Levanté a ese debo la lana, mira que ella amaneció Deberías de quedarte aquí en el carnaval Pero entonces no camina la saga También quiero invitar al arquitecto Raúl que fue el que nos trajo aquí La verdad yo le agradezco Don Raúl Ya conoce aquí a estos grandes músicos Una tercia de... Tercia de haces, tercia de haces Muchas gracias arquitecto, de verdad por habernos traído Yo descubrí un Mazatlán encantador Estoy enamorada Y pues de mis queridos amigos Muchas gracias siempre por estar conmigo Gracias, gracias Flaco Adela, hoy por hoy tenemos lo mejor de lo mejor Tenemos aquí a Poncho Que es el representante de la mejor banda Muchas gracias De México Sí Y del mundo Tenemos aquí a Horacio Palencia Que también es el mejor compositor Hoy por hoy De todo México Muchas gracias En el tema regional bandera Y a mi amiguísimo, el flaco Que es el mejor intérprete Sí ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro! Y la verdad que me da mucho gusto Es verdaderamente un encanto tenerlos aquí Realmente aquí reunidos Soy la envidia de muchos amigos Sí Estoy con lo mejor de lo mejor Pues gracias a ti, Arqui Te lo debemos a ti, Arqui Muchas gracias Yo la verdad es que me voy muy contenta Muy agradecida Enamorada de Mazatlán Armamos la bohemia en Tudepa Por favor, por favor Cuando diga Sí, sí, sí Se canceló el vuelo Se canceló el vuelo Se canceló Hablamos ahorita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí a donde están los aviones Ahí es donde se cancela Capitanía ¿En qué vuelo van estos muchachones? Exacto Se cancela Se cancela Pero nos veremos pronto Y más largo Y más largo Muchas gracias, arquitecto Muchas gracias ¿Qué? ¿Una para irnos o qué? A ver, que nos quieren dar una botella Pero también queremos de veras agradecer muchísimo a ti, arquitecto Raúl Villavicencio A tu esposa, que es encantadora También María José Salazar Reyes A Martín Hernández Gracias, mi querido Martín Querido, por todas las facilidades para hacer esta transmisión Dulce María Vara Mi esposa Adela, de mi mujer La dueña de mis quincenas Muchas gracias Muchas gracias Un detallito Ay, muchísimas gracias Lo están fabricando en Valle de Guadalupe Ándale Y la mía Y la mía Muchas gracias, gracias Muchas gracias A Melisa, querida también A Dulce María Vargas A Arlene Bermúdez Álvarez Gerente del hotel A Roberto Hernández de Roger De veras, muchas gracias Porque todas las facilidades que nos dieron Su hospitalidad, su generosidad Lo agradezco en el alma Todo mi equipo de trabajo está súper contento Y esperamos regresar muy pronto Y a ustedes, muchachos Nos vemos como nos gusta siempre Claro que sí Ya más tardecito para echarnos un tequila Ya dijeron Ya dijeron A que no está tomando Ahí los acompaño yo Sí, claro Yo veo como que ando borracho Exacto Tú cantas y nosotros festejamos Sí Muchas gracias Gracias a mi equipo de trabajo Como siempre Se la rifan a toda madre Se los agradezco mucho Un aplauso enorme Gracias, gracias A Kevin Maciel Un beso Sí, cómo no Exacto Maneja el pronter Oigan